Y si dijera que huelo a verso, que por más que lo intente me quedo ciego, ciego de no verte y quererte, de amarte hasta con mis celos, de volverme loco por un te quiero, que de quererte vivo muerto, que la soledad es un vacío inmerso en penurias por tus besos, que son besos que te regalo porque no te tengo, y te tengo para regalar un universo, que es porque te quiero, y de quererte a no quererte muero, que ya la luna no está para matarme de celos, que te fuiste con ella por un te quiero, y que mi te quiero más grande vale más que todo eso, que te quedarás sola esperando que alguien caiga en tu lecho y morirá enredado en los varales de tu cuerpo, cuerpo mío, cuerpo eterno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Vamos a ver. Bueno. Bueno. No, no. 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 No, no.